Hola, ¿qué tal? Callaros porque yo no hablo muy alto y no se me dice. A ver, el cartel, la realización del cartel se propuso desde el equipo de biblioteca y se le propuso a los alumnos de Primero y Segundo de Bachillerato de Artes la realización de un retrato de Marie Curie. Y la idea era seleccionar uno de los retratos para el diseño del cartel y el retrato seleccionado ocupa la figura central del cartel y es de Ana María do Pico, el Aje, que hoy no está aquí porque está enferma y bueno, de Segundo de Bachillerato C. Y como podéis ver, se representa un retrato de Marie Curie donde la mitad de la cara es la cara de Marie Curie y la otra mitad es un esqueleto, una calavera. haciendo referencia a descubrimiento por parte de Marie Curie y de su esposo del radio y también la gran contribución que realizó durante la Segunda Guerra Mundial a salvar muchas vidas, puesto que acudía a los hospitales de campaña a ayudar a encontrar mediante la máquina de rayos X las balas en los heridos y de esta manera salvo muchísimas vidas. Por otro lado, también podemos ver en el cartel que hay otros tres retratos en la base que corresponden a alumnos del primero de Bachillerato de Artes Concretamente, el primero es de Adrián Bouzón Rial el segundo de Ana Belén Aboi López y el tercero de Alessia Domínguez Brun Y nada, yo creo que se merecen un gran aplauso y muchísimas gracias. Gracias.